No lo sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Me pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu-u En un rato te busco, voy y te hago ru-u-u No hay nadie como tú, tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, tú En un rato te busco, voy y te hago ru-u-u No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, tú Soy una de las cosas Puyo que a mi ama es mi Todos los sentidos Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pese cuerpo tuyo Que a mi ama es mi En un rato te busco Voy y saco rojo No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay un sustituto No hay nadie como tú 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 Soy Alex como tú Puyo que a mi ama es Alex Tú y yo son sus filas This is the mix of E.K. Ruel ¡Gracias!